¿Cómo está toda la gentucilla por ahí? Voy a hacer un vídeo de YouTube, 8, 9, 10, 12 minutos, sobre cambios que he tenido muy significativos en mi mente que creo que pueden ayudaros muchísimo a comprender cosas. La gente que me ve y me sigue, creo que ya sabe perfectamente cuál es mi intención, que opero siempre desde el corazón. Primero va mi corazón, después va mi cerebro. No soy una persona estratega, no planeo las cosas, simplemente hago, creo, como un niño y me sale todo de puta madre por esa forma de ser. Y creo que eso se contagia. Ha habido un antes y un después, después de pasar por Jorge Carrasco, que es uno de mis mentores. Ya sabéis que yo me formo con varios mentores porque tengo la capacidad y la cualidad de entender muy bien el mensaje. Todos los mensajes de todos los mentores son los mismos, incluso el mío. Es, quiérete, ámate, comprende el sistema cómo funciona, comprende la matrix, sal de ahí, sea abundante, ten paz mental. Entonces, todos los mensajes al final de todos los mentores van a llevarte al mismo sitio. Porque todos entendemos que si no tienes paz mental no puedes hacer nada en tu vida. Si no te quieres y tienes un buen autoconcepto de ti mismo, eres una mierda pincha en un palo y siempre lo serás. Ahora bien, ¿con quién conectas tú? Eso es otra cosa. Yo conecto con muchas personas porque tengo cualidades para conectar con ellos y entenderlos. Y hoy quiero hablar de una cosa que he entendido. Yo siempre he sido una persona atea. Durante muchísimos años no he creído en Dios, pero ya hace un año y medio que sí creo en Dios. No me di cuenta de que en lo que yo estaba en contra realmente era de la idea de que Dios existiese. Porque date cuenta que para no creer en algo, primero tienes que creer para poder negarlo. Creo que me explico, ¿no? Entonces dije, joder, pues igual sí que creo en Dios. Me puse, me puse de verdad a leer varios versículos de la Biblia, del curso de milagros. Y dije, voy a ver qué dice este. Voy a ver qué dice, a ver si realmente me sirve o no me sirve. Yo os prometo que desde que me he leído ciertos versículos de la Biblia y los he entendido y los he aplicado, mi vida ha explotado en abundancia. Ha explotado por cualquier sitio. Ese hombre sabía muy bien lo que decía. Muy bien lo que decía. Lo que pasa es que los mensajes tienes que saber entenderlos. Si no te gusta Dios, quítale la figura de Dios. Ponle universo, conciencia, unidad, corazón, lo que tú quieras. Pero es muy importante que entiendas que no puedes hablar mal de la gente. Es muy importante que sepas perdonarte. Y es muy importante que sepas tomar decisiones adecuadas desde el amor y no desde el miedo. Porque todo lo que sale y nace desde el miedo, lo único que hace es separarte de la unidad. La unidad es la madre, es el corazón, es la conciencia, es el universo. Eso es la madre. La vida es la madre. Y todo y cuanto miedo tengas va a separarte de la madre. En la madre está todo. Está la abundancia, el dinero, la economía, las buenas relaciones. Todo esto está en el corazón. Pero como tú tienes miedo porque eres un niño dañado, crees que tu padre te ha hecho algo, tu madre te ha hecho algo, y empiezas con ese rollaco, empezamos a emitir juicios. Juicios sobre los demás. Y esos juicios no te das cuenta de que son tuyos. Y de que aquí en este mundo nadie te ha hecho nada. Y que tú estás juzgando a tu padre, a tu madre, a tus relaciones. Y no te das cuenta de que esas personas viven en un estado de conciencia que puede que también estén dañados o tengan miedo. Entonces, como no entiendes eso, crees que esto es personal contra ti. Lo haces personal y entonces es cuando tú sufres. Porque no entiendes de la misa a la mitad de la papa. Porque, claro, tus padres que te hicieron, ¿no? Tu madre esto, tu padre lo otro. Pero no te das cuenta de que tus padres también han sufrido cosas de sus padres y sus padres de sus padres. Entonces, hasta que no haya una persona que rompa el eslabón y se haga responsable de sus emociones y deje de culpar y emitir juicio, nunca se va a romper ese patrón. Porque tú también tendrás hijos. Y tus hijos adivina qué va a pasar. Que un día te dirán, papá, yo no quería que trabajases tanto. Porque yo quería que estuvieses en casa. Y tú dirás, joder, pues si yo lo hacía lo mejor que sabía. Ya, pues ahí estará tu hijo para recordarte lo mierda que eres. Y no te va a gustar. Porque tú sí que lo quieres, pero no a su manera. Porque cada uno tiene unos estándares de amor. Y si tú tienes unos estándares de amor y la otra persona no los cumple, dices que no te quiere. Pero sí te quiere. O sea que es una forma distinta de quererte. Y tienes que entender que las personas no todas saben quererse. Y que a veces su amor no es un amor sano. Pero para eso estás tú. Para entender esas cosas. Porque todos queréis la paz. Todos queréis la felicidad. Y todos entráis en conflicto todos los días. Y todos emitís juicios. Entonces, no queréis la paz, pedazos de mierda. Lo que queréis es hacer los putos víctimas egocéntricos. ¿Eso lo entendéis o no? Una persona que quiere la paz no discute. Una persona que quiere la paz no está en conflicto. Una persona que quiere la paz no juzga. Una persona que quiere la paz entiende. ¿Vale? Y deja la razón de lado. Porque la razón es del demonio y de la puta cabeza. La razón no es del corazón. La paz no va de la mano con la puta razón. Y esto creo que lo podéis entender, ¿no? No sois tan zoquetes para entender que la razón muchas veces os lleva por mal camino. Pero continuáis queriendo tener razón. Y eso no os va a ayudar. Y sois responsables de esas decisiones. Porque cuando os dicen que cada uno tiene lo que se merece. Y tú dices, es que yo me rompí un pie y no me lo merezco. Es que yo me cortaba una pierna y no me lo merezco. Igual no te lo mereces eso. Pero las decisiones que tomas en base a lo que te pasa, sí son tus decisiones. Entonces, la actitud que tú tienes sobre alguna circunstancia que te pasa, sí que es una decisión tuya. Todo eso tú lo decides. Tú decides si metes sufrimiento o metes amor. Tú decides si metes juicio o metes entendimiento. Y esas decisiones son las que te llevan a tener X resultados. Y esos X resultados a veces tú no los quieres y no te das cuenta de que tú los has atraído. Y que ese marido, que ahora te cae tan mal y es tan malo, un día lo elegiste tú, pedazo de mierda. ¿Entiendes? Y ahora es un malote, claro. Y antes no era malote. O es que tú elegiste mal. Hazte responsable de una puta vez de las cosas, ¿no? Hazte responsable de tus emociones. Porque si yo te robo a ti mil euros, me parece muy bien que tengas razón. Te he robado mil euros y vas a estar dañada, ¿vale? Pero la rabia, ¿quién la tiene? Tú o yo. Tú. ¿Y de quién es responsabilidad la rabia si es tuya? Tuya, ¿no? Vale, pues quítatela. Eso es lo que quiere la vida. Que te quites la rabia para tener paz por encima de la razón. ¿Eres capaz de eso? Piénsalo. ¿Eres capaz de eso? ¿O continúas queriendo tener la puta razón de victimista de mierda del sistema? ¿Qué es lo que prefieres de verdad? Porque estoy harto de ese rollaco. De las personas que quieren paz. Y yo quiero paz. Y tú quieres pollas, quieres tú. Tú quieres conflicto. Es lo que tienes en la puta cabeza. Y eres incapaz de perdonarte. Y eres incapaz de quererte. Eso es lo que te pasa. Por eso sufres. Y por eso tienes los resultados de mierda que tienes. Y aquí no hay ningún responsable más solo que tú de la puta mentalidad que tú tienes. Esto es fácil de entender, ¿no? Porque ahora, claro, ves este vídeo, lo entiendes todo a la perfección. Y después se acaba el vídeo y vuelves a tu puta mierda de vida sin aplicar las cosas. Y tienes que aplicar las cosas. Si no las aplicas, no las aprendes. Un niño de estudiar no aprende a andar. Tú no te puedes emborrachar de leer la palabra vino. Tienes que bebértelo y mamártelo. ¿Vale? Tú no puedes aprender las cosas si no las aplicas en tu día a día. Tú no puedes aprender a perdonar si no la aplicas cada día contigo mismo. Tú no puedes enseñarme a montar una rueda de coche si tú no sabes, pedazo de mierda. Tienes que enseñarte a montar ruedas de coche para poder enseñarlas. Tú no puedes enseñar a nadie a quererse porque tú no sabes. Tendrás que enseñarte primero a querer. Y no te estoy faltando respeto. Te lo digo para que te espabiles de una puta vez. Que no se puede enseñar algo que no se sabe. Y también te digo, por ende, que no te puedes sentir culpable por algo que no sabes hacer. Porque si no sabes montar una rueda de coche, no te puedes sentir culpable por no poder montarla. Porque no sabes. Y tienes que aprender, niño. Tienes que aprender. Y si no sabes quererte, no hace falta que te culpes. Tienes que aprender y ya está. La vida no está hecha para culparte y para sufrir. ¿Entendéis? Si tienes sufrimiento es porque hay algo que tienes que aprender, que no estás aprendiendo. Y la vida te lo repite cada vez más para que atiendas algo a lo que no estás atendiendo. Las emociones que no te gustan no se escapan, se atienden. Porque si se escapan, ellas corren más que tú, tonto. Si se temerá un hijo aquí, en España, y te vas a Suiza, el malestar te lo llevas detrás. El malestar no se queda aquí en España. Cabezón. ¿Esto lo entendéis o no? Las cosas se tienen que solucionar, las que te gustan y las que no te gustan. Y si sientes rabia y sientes odio, tienes que enseñarte a transitar y a vivir dentro de esas emociones también, porque son humanas. No puedes rechazarlas. No puedes decir que no quieres tener rabia. A mí me da igual, me suda los putos cojones lo que tú quieras. A la vida le da igual lo que tú quieras. La vida te va a dar lo que quiera. Y tú haces con ello lo que quieras. Eso sí. Pero la vida te va a dar lo que ella quiera. Y si la vida decide que te van a cortar dos piernas, te las van a cortar. Y aprendes a jugar sin piernas. Es lo que hay. Y aprendes a aceptarlo. Y a más tardes a aceptarlo, más sufrirás. Y cuando lo aceptes, dejarás de sufrir. Y entonces podrás vivir en paz igualmente sin piernas, cariño. Sí. Se puede. Hay gente en circunstancias mucho peor que tú, que vive mucho mejor que tú y más en paz, porque tiene más conocimiento que tú. Porque el ego es especialista en sentirse especial, claro. Te tengo que contar mi historia, Álvaro. Te tengo que contar mi historia. Tu historia, tu mierda de historia, que es igual que la de las dos millones de personas. Tu historia es más especial, más dura. Tu historia es más dura, claro. Como tu mamá te abandonó, y te han puesto los cuernos, y tu padre te apuñaló. A nadie le ha pasado. Tú eres la víctima del sistema, claro. ¿No? ¿Crees que lo tuyo es lo peor? Claro. Comparándote con quién. ¿Por qué no te vas ahí a África? Con los niños que tienen las piernas amputadas, y tienen el estómago hinchado de bacterias, y te comparas con ellos. A ver si ha sido tan mala tu historia. A ver, ¿por qué no vas allí a compararte? Claro, eso no te gusta. Dices que la vida es injusta, claro. Es injusta porque te comparas con la gente que te interesa. Porque no te comparas con esa gente. ¿Eh? No, eso no, claro. Así nos va. Pero bueno, la historia es, la historia es, ya para finalizar el vídeo, que te des el permiso de, al menos, entender cómo funciona el sistema. Los pensamientos, las emociones, cómo alinearte, cómo ser una persona de valor, cómo empezar a operar para ser responsable. Y te aseguro que cuando tomes responsabilidad y dejes de quejarte, y pongas acción masiva y vivas el presente, te aseguro que el éxito es inevitable. O sea, es inevitable, es inevitable que coges una moto y vayas a 300 por hora por una ciudad y tarde o pronto te pegues una hostia. Es inevitable. Si pones el trabajo y la acción masiva, y sabes vivir el presente y poner amor allá donde estás poniendo odio, te aseguro que lo vas a petar. Para hoy basta. Chao.